saludos futuras leyendas de youtube fuerte abrazo de parte de la familia timbal del prestige no olvides suscribirte a mi canal de youtube ya somos más de 5 mil suscriptores fuerte abrazo vamos para los 10 mil suscriptores espero contar con su ayuda y su apoyo comparte este vídeo con una persona que realmente entiendes que podemos ayudarlo en este nuevo vídeo tutorial vamos a realizar un freestyle cut uno de los cortes más tendencias a nivel mundial ahora y aplicándose en la isla del encanto en puerto rico y básicamente estamos haciendo una degradación utilizando el peine número 0 creando una dimensión de un lateral a otro lateral ya una vez ha marcado con el trim como podemos observar vamos a ir haciendo este movimiento constante de la muñeca hacia arriba creando una línea guía de un temple a otro temple también no te olvides visitar nuestra página en instagram timbal del prestige próximamente tenemos con nuevos proyectos nuevas sorpresas para los que me están siguiendo en este canal de youtube le voy a dar una primicia vamos a empezar a traer unos productos exclusivos exclusivos para todas las familias de timbal del prestige en instagram puedes visitarla en esta página verdad básicamente hablando un poquito de ella mientras vemos el corte que estamos realizando en esta nueva etapa de la página de instagram podemos ver diferentes recortes de diferentes tendencias de diferentes estilos a nivel mundial también a nivel local siempre apoyándolo de nuestra isla también puedes suscribirte a nuestras diferentes plataformas de las redes sociales en youtube en facebook vamos a traer líneas exclusivos como capas, diseños, cosas futurísticas que no voy a adelantarles mucho pero ya saben a todos mis suscriptores de youtube espere pronto la capa de timbal del prestigio tirando la primicia por este vídeo compártelo con tu amigo y dile que próximamente estaremos confeccionando una capa para ti balbero a otro nivel de la marca timbal del prestige sigue la página en instagram para que vea las nuevas tendencias los nuevos trucos las nuevas trampas que utilizamos nosotros los balderos tratamos a otro nivel para que sobresalga de los demás balderos aquí lo que estamos observando básicamente es el degradado en el peine número 0 ya habíamos aplicado el peine número 1 vamos a utilizar lo que es la técnica del muñequeo para así no crear una línea guía y así estamos borrando como podemos observar la línea de arriba como podemos observar la línea guía y así a la técnica del muñequeo para así no créé y así Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.